Bueno, estamos de vuelta a 27 minutos ya sobre las 8 de la mañana en una jornada en la que estamos en esta casa Onda Fuerteventura muy preocupados, muy sensibilizados con una denuncia ciudadana que llegaba el domingo a última hora de la noche y en la que una familia trasladaba a este medio de comunicación una situación verdaderamente preocupante, verdaderamente sensible. Se trata de una familia de Fuerteventura que está totalmente desesperada buscando un alojamiento. Llegaron a la isla de Fuerteventura con un trabajo, los dos cónyuges, y a partir de ahí empezaron a desarrollar su vida en Fuerteventura con sus hijos. Al no encontrar ningún tipo de alojamiento se vieron obligados a elegir una habitación en la que residen todos. Lo que iba a ser una medida de forma temporal se ha convertido en una auténtica pesadilla. Al otro lado tenemos al afectado que por una cuestión de respeto vamos a proteger su nombre. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Pues nervioso y desesperado. ¿Ustedes tienen hoy un juicio por una orden de desahucio? Sí. Sin embargo, ustedes han pagado puntualmente su alquiler. No estamos hablando de un desahucio. Desde el primer día que entremos hemos estado pagando todos los meses, que no es poco, ha sido casi 600 euros al mes. Casi 600 euros al mes. Casi 600 euros al mes, con gastos y todo. Una habitación por la habitación. Por la habitación. Estamos hablando del barrio Fabelo, aquí en Puerto del Rosario. Sí. Una habitación, casi 600 euros, con el agua y la luz. Y claro, eso lo cogimos temporalmente en lo que salía de alguna casa, porque la situación en la isla está muy difícil. Entonces, lo cogimos como opción hasta que encontráramos algo. Y claro, a raíz de eso, desde que entremos al primer día, llegó la policía diciendo que, como que aquí habían denunciado, me pongo en contacto con la que me alquiló a esto. Me dice que no, que era un chico problemático, que se está haciendo pasar por el dueño y que siempre está dando problemas en la casa. Yo, a partir de ahí, le dije que a mí esto no me gustaba y que yo iba a intentar conseguir la casa lo más rápido posible, porque no me gustaba este asunto. Ella me relajó un poco, me tranquilizó, me dijo que no pasaba nada, que ella estaba con el abogado, anuncié a este chico y que no iba a pasar más nada. Pasó el tiempo y me llega una carta de que me tengo que presentar un juzgado. Yo otra vez comunico con ella, le dije lo que pasó y me comenta de que no pasaba nada, de que ese era el mismo chico que había hecho eso y que no pasaba nada. Incluso me habló un hombre y me dijo que era el casero de la casa, que él sabía que yo estaba aquí porque, o sea, la chica que tenía él alquilada, supuestamente a la que él alquiló la casa y que ella había hablado todo con él de que nosotros estábamos aquí alquilados de momento y que no había ningún problema por su parte, inclusive. Entonces, y ahí, yo digo, bueno, si el propietario lo sabe, pues mira, pues no hay problema entonces. Pero resulta que justo ese mes, después de hablar con ese hombre y con ella, le pagué el mes, al final de mes, y justo una semana después me vuelve a llamar ella y me dice, mira, es que me he comunicado contigo, porque en realidad que la denuncia que te digo sí es el casero, que me acaba de llamar y me lo acaba de decir, pero es porque quieren que nos vayamos de la casa porque quiere subir el alquiler. Claro, imagínate cómo me quedé yo, ¿sabes? O tú me estás mintiendo o aquí pasa algo, ¿sabes? Que yo no me estoy enterando de nada. Y me dijo, no, si quieren no vayas al juicio, que es que no va a pasar nada. Yo no, yo sí voy a ir al juicio porque yo estoy citado por una cosa y yo tengo que ir al juicio porque yo tengo una familia y yo no sé de qué va este tema. Entonces yo me tengo que enterar de todo lo que pasa, ¿me entiendes? Y hoy es el juicio y yo me tengo que presentar y yo no sé ni si es el casero, si no es el casero, si esa chica en verdad estaba alquilada, si no estaba alquilada, ¿me entiendes? Inclusive me enseñó un contrato de alquiler y yo no soy abogado, porque yo no sé si es verdadero o si es falso. Yo sé que me lo entregó un contrato de alquiler, era de esta clase y estaban las fechas bien. Es decir, en este caso... Yo no soy abogado para verificar si ese contrato es verdadero o es falso, ¿sabes? Entonces yo me lo creí un poco, entre tantas cosas me lo creí todo. Claro, porque a ustedes cuando accedieron a esa habitación en unas condiciones, estamos hablando de una familia que tiene al menos dos niños pequeños. Sí, tenemos dos. Dos niños. Cuando ustedes acceden, ¿a ustedes les muestra el contrato de alquiler o queda un acuerdo entre ambas partes? Sí, sí, no, no. Ella me mostró el contrato de alquiler, me dijo que aquí no hay nada, todas las conversaciones, tengo todo desde el primer día que entré, desde el primer día que ella se comunicó conmigo, porque fue que yo puse un anuncio, me buscaba casa y ella me habló diciendo, mira, no has encontrado casa, chico, y tal, que yo tengo una casa, yo te puedo ver que hay una habitación y así estás tranquilo con la familia, lo que encuentras. Dice, porque yo sé que la situación está difícil, dice, si quieres, si no encuentras casa, pues tienes una opción ahí. Claro, ahí, claro, yo no encontré casa hasta el último momento y vi esa opción. Y digo, pues vamos a hacerlo. Ella me enseñó en todo momento, me enseñó todo, todo muy correcto, ella es muy correcta hablando, usted, ¿sabes? No sospecha nada de esa mujer. En cualquier caso, el alquiler... Todo muy correcto, la casa incluso está, ¿sabes? Vino la policía aquí, el día que vino la policía aquí como a cogérmelo tanto, me digo, entre para que vea, y dice la policía, pero es que esto no parece una casa de ocupar ni nada, ¿sabes? Esto parece una casa en regla. Digo, es que es lo que yo digo, ¿sabes? Que es que yo no sé, digo, yo acabo de llegar ahora mismo, y incluso llamé a la mujer y la mujer habló con los policías, que lo hacían ellos ahí, y tal, y ellos le dijeron que le habían dicho que lo mandaron aquí, y ella dijo, pero que ellos no tenían que estar aquí, que esto estaba todo legal, que había un contrato por medio y todo, ¿sabes? Y todo en manos libres, que yo lo estaba escuchando todo y yo estaba con la boca abierta, es que yo no sabía ni qué creer. ¿Me entiendes? A veces los contratos de alquiler no permiten subalquilar las habitaciones, por eso le preguntaba si en este caso el casero quizá ha podido ver que ella, su compañera, estaba cometiendo una ilegalidad. Es que no sé, a mí no me alquilo nada porque nosotros, al trato que era que yo estaba aquí, yo le ayudaba con los gastos de la casa, y en todo momento ella me decía que el casero estaba al tanto de todo, incluso me habló un hombre diciendo que era el casero, que no tenía problemas, me dijo, pero mira yo cómo soy que tú eres el casero, me dio su DNI y su dirección y me dijo que era de Las Palmas, que él no vivía aquí, dice, yo vivo en Las Palmas, mi DNI es tal y tal, dice, y soy el casero de la casa. Me lo dijo así, yo tengo la conversación esa aquí en el móvil también. Por lo tanto, si usted casi 600 euros por una habitación con los gastos de agua y luz se lo entregaba a la casera, o perdón, a la inquilina que rezaba en el alquiler, ¿por qué son denunciados por desahucio? No lo entiendo, es que yo no entiendo, es que yo me quedé ahí bloqueado, porque yo no sé si es que ella le hizo la jugada al casero, o es que no sé, es que no sé, de verdad es que no sé. Que quizá ella no entregaba ese dinero al casero. Claro, eso es lo que pensaba yo, o no entregaba el dinero, o no sé, o ya cuando yo entré aquí, que ella me dio la habitación, ya ella tenía problemas y tal, y me hizo creer una cosa, ¿sabes? Porque es que a veces somos tan tontos que no vemos más allá, y yo no pude ver más allá, y me engañó. Si fue así, me engañó. Igual que me ha engañado a mí, he visto ya también otras noticias, donde me ha engañado a mucha gente aquí con lo del alquiler, ya me ha estafado y tal. Y qué voy a hacer, uno no piensa nunca que le va a tocar a uno mismo. ¿Qué van a hacer ahora? Pues ahora mismo la verdad es que iba a ir a mirar una casa, un edificio que me habían comentado ayer, para ver si tengo alguna posibilidad de alquilarla, y la voy a ir al juicio. Hoy tienen el juicio en torno a las 12 de la mañana. Sí. Y su temor es quedarse en la calle con sus hijos. Sí, sí. Sí, porque si fuera yo solo, mira, me voy a quedarme en la calle, en el coche, en la playa, pero con niños no. ¿Ustedes han pedido ayuda a las instituciones? ¿Han acudido a la asistencia social a buscar algún recurso de apoyo jurídico? Nosotros nada más que hemos estado buscando casas como locos, preguntándole a todo el mundo, yendo a cualquier local a preguntarle a cualquier persona, y siempre es un no, o están ocupadas, o es muy chica para niños, o me tienen que dar dos meses de fianza, ¿me entienden? Incluso hemos llamado a alguna, y hemos tenido el dinero para darle al mes y las fianzas, y llamar al día siguiente y decirme, no, pero es que hoy, ahora me tienen que dar dos meses de fianza, en vez de uno. ¿Me entienden? ¿Cuáles son los precios que se están encontrando ustedes? Si por una habitación les están pidiendo los precios que se están encontrando ustedes, en las casas que están... Los precios, te digo, de 700 euros no bajan nada, ¿sabes? De 700 euros no bajan nada. Es muy difícil encontrar algo, hay 550 o así. ¿Ustedes proceden de la aldea de San Nicolás, de Gran Canaria? Sí. ¿Vinieron aquí por trabajo? Por trabajo. ¿La situación de la vivienda? Fijo a los dos, y claro, tenemos la oportunidad de estar mejor los dos trabajando, y pensábamos que viniendo de aquí, una vez aquí conseguimos una vivienda, moviéndonos un poquito, pero veo que la cosa es muy difícil, y la gente nada más quiere que le pague el dinero, y no miran de que uno tiene familia, y no puede a lo mejor pagar tanto dinero por una casa, porque no estamos hablando de casas grandes, estamos hablando de casas que hasta hace un par de años valían 400 euros, 500, y ahora están a 700, 800 incluso, y las he visto a 1.000 euros. Yo he visto casas que están pidiendo 1.000 euros ahora mismo por esas casas, y eso es verdad, no sé, pero para una persona con familia, una persona que trabaja, yo creo que no puede pagar 1.000 euros ni 700 euros, aparte de gastos, aparte de una compra para comer, aparte de las necesidades que tenga esa persona, si tiene que pagar algo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que son abusivos con los precios, ahora mismo. Por eso le preguntaba, si esta situación, la falta de vivienda, puede hacer que ustedes cambien la decisión y regresen a su isla. Hombre, puede ser, puede ser, yo tengo toda la esperanza de que me salga alguna casa de aquí, y quedarme aquí. Bueno, en cualquier caso, hoy tienen el juicio, vamos a ver lo que pasa en ese juicio. ¿Ustedes, por lo tanto, se sienten estafados, amigo? De verdad que sí, estafados, y es que no sé ni cómo expresarte cómo me siento, porque la verdad es que nunca me había pasado algo así, y nunca me había visto una situación igual. y la verdad es que no solo estafados, sino también un poco humillados, porque es que como persona no se lo deseo a nadie, ¿sabes? Y no puedo hacerle eso a una persona, y menos sabiendo que tiene enigmas, y que venía aquí por una necesidad. ¿sabes? No sé. ¿Quiere usted hacer un llamamiento desde los micrófonos de Onda Fuerteventura, donde muchísimas personas, desde que esta noticia se ha publicado, se han solidarizado, han compartido la noticia, bueno, ha habido una red de apoyos que todavía no ha llegado en forma de casa, pero quizá un llamamiento, de nuevo, ustedes simplemente están pidiendo un lugar donde poder vivir. No hay ayuda en una casa, lo único que pido, somos la familia, nosotros respetamos, y nosotros somos educados, no pedimos, no nos gustan los problemas, y encima de eso, encima de que no nos gustan los problemas, no podemos en este lío, lo único que pedimos a alguien que nos ayude, para una casa, que nosotros la vamos a pagar, ¿sabes? No pedimos nada gratis, nosotros trabajamos, y nosotros la vamos a pagar, igual que hemos estado pagando hasta ahora, pero queremos a alguien a quien que nos apoye, y a alguien que sea respetuoso, ¿sabes? Que no nos haga como nos pase ahora, que no se aproveche, porque yo sé que me han hablado mucha gente, y ha habido muchas estafas en la isla, no solo a mí, ha habido muchas estafas de mucha gente, y no solo de habitaciones, sino de alquileres, de quitarle al mojón, pagar una casa, y quitarle el sueldo que tenían para alquiler, ¿me entiendes? Y dejarlos en la calle, y claro, pues yo estoy buscando a alguien que sinceramente quiera ayudar, y si tiene una casa, pues yo le pido que me la alquile, que no le va a faltar a principio de mes el dinero para pagar esa casa, porque para eso trabajamos yo y mi mujer. Exacto. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre hoy a partir de las 12 de la mañana en ese juicio en el que ustedes no sé si tienen un abogado, si van a ir un poco desprotegidos. No, yo no voy nada, es mío la carta y yo he esperado el juicio, nada más, yo lo único que tengo son las pruebas, los whatsapps, y desde el primer día que entré, todo. Pero en ningún momento he contratado abogados ni nada. Bueno, me imagino que también estarán protegiendo de toda esta situación a sus hijos. Sí. Sí, claro, ellos inocentemente no saben nada. Bueno, pues vamos a seguir insistiendo en que aquí lo único que se está pidiendo es una vivienda en caso de que ustedes conozcan cualquier casa que esté ahora mismo vacía en la isla de Fuerteventura. Esta familia ha buscado por varios municipios, no ha encontrado nada, como apunta nuestro testimonio, que se adaptase a unas condiciones normales, normales, unas condiciones en las que una familia con dos sueldos pueda vivir con sus dos hijos pequeños en la isla de Fuerteventura. Seguiremos en contacto. Mucha suerte. Gracias.